Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entrara, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todavía desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos a los que está vivo nuestra vida del Señor? Gloria a ti, Señor Jesús. Siente, dice por favor. Demos también por sus familiares, por sus amigos que lo acompañan en este momento, por sus compañeros de armas y por toda la comunidad que se...